Música ¿Qué tal amigos de Poder, PDA y Pasión Móvil? Bueno, en esta ocasión tenemos por fin el análisis del Blade G+, un smartphone de gama baja que aspira a gama media, por así decirlo. Es un dispositivo que recién llegó al país de la mano de Telcel a un precio competitivo de $1,800 pesos mexicanos, cerca de $150 dólares, $150 y algo dólares. Es un equipo que la verdad me decepcionó, a diferencia de sus hermanos menores, el C, el C2 y el Kiss 2. La verdad es que es un nuevo equipo G+, al menos la unidad que nos tocó analizar, pues tiene algunas deficiencias que ahorita van a notar en el análisis. Pero bueno, vamos a revisar rápidamente sus características primero. Voy a quitar mi basecita que recién me llegó también, hace poco. Bueno, este dispositivo tiene una cámara de 5 megapíxeles en la parte trasera con flash. Tiene una pantalla de 4.5 pulgadas con resolución de 480 x 854 píxeles. Es una pantalla TFT, nada del otro mundo, los colores son promedio. Los ángulos de visión son un poco mejor que los otros equipos, aunque también son un poco deficientes. Y lo que no me gustó es que la pantalla al parecer es un poco más insensible. No sé si sea por algún tipo de capa adicional o algo, pero no es tan sensible como la de sus otros hermanos pequeños. El equipo cuenta con una memoria interna de 4 GB y cuenta con capacidad de ampliación con microSD de hasta 32 GB. Así que por espacio no nos vamos a quedar tan mal con este equipo, a diferencia de los otros ZTs que hemos estado analizando aquí en el canal. Es compatible con la red GSM 3.5 de Telcel, es decir, HSPA+, no es un equipo LT, obviamente. Y tiene un procesador MediaTek Dual Core de 1.3 GHz, que básicamente es el mismo que encontramos en el ZTE Blade C2, con lo cual ahí tenemos una deficiencia importante, ya que el mayor tamaño de pantalla hace que este equipo sea un poco más lento, comparativamente hablando con el otro dispositivo. Evidentemente este equipo sale con Android 4.2 Jelly Bean y su batería es de 1650 mAh. Yo vamos a quitar la tapa trasera, que es una de las posibilidades que ofrece ZDATD con este equipo en particular, con carcasas intercambiables. En la parte trasera encontramos la batería removible de 1650 mAh, que aquí pueden ver. Lo voy a acercar para que la vean. Y también tenemos el slot de SIM, usa un SIM regular, no un micro SIM, un nano SIM y nada de eso. Y por acá tenemos el slot de micro SD, hasta 32 GB, ahorita le puse una de 16 para probarlo nada más. El equipo es bastante liviano, está construyendo este plástico como rugueizado, que pueden ver en este video. Y el panel frontal es cristal, perdón, es plástico también, pero el problema es que no tiene una capa oleofóbica y como pueden ver se le pega muy muy feo todos los dedos y todas las huellas digitales y la grasa corporal. Por lo cual van a tener que atraer uno de estos y está limpio y limpio su equipo. Si quieren leer algo, porque sinceramente sí se ensucia demasiado. Nada que no otros smartphones tengan, pero aquí es bastante más notorio. Y bueno, vamos a encender el equipo para que puedan ver el sistema operativo y otras de las deficiencias que les platicaba yo. Ay, miren mis limpiados, eh. A ver, ahí va, ahora sí, vamos a encender el equipo. Miren, ya lo apagamos. Bueno, ahí está. Bueno, ahí tenemos otra deficiencia recién descubierta, el botón de encendido como que se atontó un poco. Y bueno, aquí pueden ver el sistema operativo que corre con una especie de lag. No sé si lo noten, lo alcanzan a distinguir. Si no lo notan, vean los otros videos de los ZTEs que estuvimos viendo, para que vean de lo que les hablo. De hecho, miren, ahorita nos llegaron las notificaciones de alguien que nos estaba pidiendo este video. Entonces, bueno, el sistema operativo, les digo, tiene como que ese pequeño ralentización que no me gusta para nada. O sea, claramente Jelly Bean, en vez de ayudar aquí, como que entorpeció un poco la experiencia de usuario. No sé por qué, desconozco la razón exacta. Supongo que tiene que ver con el procesador, pero no me gustó mucho. La cámara, pues, obviamente graba video HD 720 y puede capturar fotografías HDR, controles básicos de modo de escena, efectos de color, balance de blancos. Ya saben, lo usual que viene por default en Android. Nada sorprendente aquí. Y obviamente, pues, la calidad de las imágenes llenas de ruido, con poco detalle. A pesar, o sea, el centro no es tan pequeño, pero, pues, los lentes y la óptica no es muy buena, obviamente. Es un equipo que vale $1,800 pesos otra vez. También me dio un poco de problemas para conectarlo a Wi-Fi, al router que yo tengo. Que, pues, regularmente no me da ningún problema otros equipos que he estado probando este año. Así que, pues, tendrá ahí alguna deficiencia. También en cuestiones de conectividad. Por lo demás, funciona bien. Ahora, seguramente también van a querer ver cómo está la reproducción de audio. Voy a acercar un poquito para que lo puedan ver. Y vámonos acá. A ver, otra vez el iPhone 5C. Sí, lo presumo mucho porque nos costó mucho trabajo grabar en Teotihuacán, créanme. Ahora, ahí tenemos un anuncio de Netflix. Vamos a emitir el anuncio. Voy a subir un poco el brillo para que lo puedan ver. Y el volumen está al máximo en este momento. Vamos a adelantarlo un poquito. Y nuevamente tenemos ahí a Ángel, administrador de la tienda de Poder PDA, que nos acompañó ese día. Y se inauguró así mismo como un boxer. Pero bueno, como pueden ver, pues, obviamente, para ver videos, el equipo es bastante adecuado. El tamaño es bueno. Los colores son decentes. No están muy saturados, ni tampoco demasiado deslavados. Los ángulos de visión sí dejan que desear, pero tampoco está tan mal. Y el audio suena prácticamente igual que los otros equipos. Suena como muteado un poco el audio. No sé, suena como degradado a máximo volumen. Y en audífonos prácticamente es lo mismo. Lo estuve probando hace unos días. Y bueno, vamos a ver rápidamente aquí en Antutu. Para ver cómo le va en temas de benchmark. Bueno, tiene un puntaje de 10,666. Vamos a ver en el bar chart. En los rankings. A ver cómo le va. Y bueno, ahí tenemos a los Titanes, Z-Ultra, Xiaomi, Galaxy Note, G2, HTC One y para abajo. Y pues básicamente tiene un performance idéntico al del ZTS-C2. Con una similitud con el Galaxy S2, comparativamente hablando, por debajo del HTC One X. Evidentemente no podemos compararlos porque son equipos de gama alta contra este equipo de gama baja del 2013. Pero, pues ahí se da una idea. Y evidentemente pues también podemos abrir, por ejemplo, el navegador para que puedan ver cómo funciona. Aquí ya tengo abierto Poder PDA, pero me voy a meter alguna nota. Para que no seamos qué tan rápido puede renderear una página web relativamente pesada como Poder PDA. Ahí ya rendereó. Y pues funciona bien, pero miren, nuevamente les digo, está este tema como de que uno se esfuerza por estar navegando en la interfaz. Es un poco lento. Sin duda eso podría mejorarse con alguna ROM. Lamentablemente para este tipo de equipos el desarrollo de ROMs es relativamente inexistente. Por lo cual a veces resultará complicado para ustedes encontrar alguna ROM distinta a la tradicional del equipo. En otros temas, pues, obviamente también podemos hablar de que puede abrir juegos. Por ejemplo, aquí vamos a abrir el clásico de clásicos. Bueno, este juego estuve a punto de perder a mi santa madre hace unos años cuando salió. En serio la habían ahí todo el tiempo, pero se volvió campeona y hasta obtuvo reconocimiento oficial del fundador de Angry Birds. Pero bueno, miren, aquí lo pueden notar. Vamos a abrir alguno. Y ya vamos a ver qué tan bien corre. Bastante promedio, ¿no creen? Regular, sin lagueo ahí. La GPU se puede notar funcionando. Y también tenemos ahí Candy Crush o Marble Legend, que igual es capaz de reproducir, perdón, de abrir perfectamente sin ningún problema. Pero aquí nos abrió ya no sé qué. Ahí está abriendo ya el jueguito. Nos quería instalar otra cosa. Ahí están los tiempos de carga. Relativamente lentos. Y bueno, vamos a ver cómo funciona. Parece que tengo de alto nido, pues estoy usando esferitas de otro color a otro color. Pero bueno, esa es la idea más o menos, para que puedan ver cómo funciona el jueguito en este dispositivo. Y bueno, no me queda mucho que decirles de este equipo. La verdad es que por mil ochocientos pesos siento que está en un umbral peligroso. En el cual, si bien el formato mayor que los otros equipos ZT que les presentamos esta vez es sustancialmente mejor en términos de tamaño y ciertas características específicas como la cámara, tamaño de pantalla, etc. Yo les recomendaría más esperarse y ahorrar para comprarse un equipo de mejor precio. De mayor calidad, obviamente. Quizás de la misma marca, un ZT Nubia, por ejemplo. Bueno, ahí se creó un poco, ¿verdad? Pero bueno, en general, yo no soy partidario de comprar equipos de gama baja que tengan precios superiores a mil quinientos pesos. Ahí es donde el Z2 se queda. El ZT Blade G Plus, con su precio de mil ochocientos pesos, se acerca peligrosamente a otros equipos de mejores características, quizás en otras marcas también. Y por otro lado, el tema del juego entre la pantalla, el software, el rendimiento de Jelly Bean aquí y el procesador MediaTek doble núcleo 1.3 GHz, deja mucho que desear. Por lo que sinceramente no se los puedo recomendar de lleno. Bueno, sinceramente creo que hay mejores propuestas y esperemos que ZTE, como bien confirmaron en el evento de lanzamiento, México es uno de los mercados principales. Así que probablemente estemos viendo más y más equipos ZTE en el país. Me gustaría también que desarrollaran unas líneas de diseño un poco más, no tan OEMs, no tan genéricas como su línea actual de equipos de smartphones Android. Pero bueno, esperemos que en el 2014 traiga mejores smartphones de ZTE y continúe el avance de los smartphones en nuestro país. No olviden suscribirse a nuestro canal, recuerden, esto es Pasión Móvil. Gracias. Gracias.